Quiero agradecer esta cena que no ha empezado y estoy loco que empiezo porque tenemos hambre. ¿Cómo que se llama el Bluetooth de la... ¡Ey! ¡Vete! ¡Vete! Estoy muy feliz en este jodido momento, tú me entiendes, porque tengo una verdadera gracita. Mira toda esa grasa, mira. Ahí lo único que me duele es que no te un vino a la puerta representando. Yo cambio todo eso por una fuerza ahora mismo. Está loco, mira, mira todo eso. Disparate, pero ven acá, manito, es que yo tengo la gracita. Mira toda esa vaina, mira. ¡Ay, Dios mío! ¿También el arbolito? Mira, galones de agua para resaca. Estamos listos y preparados para todo. ¿Tú me entiendes? ¡Ay, mi madre! Y el menú, búscame el menú que estoy muy loca. Bueno, ese pollito se ve como tierno, así como que tiene el real limoncito. ¡Que le puse mucho amor! ¡Dabro, mire esa grasa, mire ese sentido! ¡Vamos, mañana lo pago! Y esa ensalada así. ¡Yin, yang y yang! Miércoles, ya tú sabes. ¡Ay, cuando yo te agarre escena! Te haré cosas que nadie te ha hecho en tu vida, baby. Quiero hacértelo, baby, todo. Porque estoy bien loco y bien graciento. ¡Ay, Dios mío! ¡Mire ese pollito! ¡Mire esa aleta! ¡Mire esa grasa! Mmm, Dios mío, Jesús, te voy a agarrar y te voy a dar con todo lo que acabé de ver, baby. Que si o que no se estira la foto, pero está bien. Ella lo va a lograr. Llévense de mí. Tú me entiendes. ¡Sume, suma la fritura! ¡Súbete, Katy, también! ¡Súbete, ruso, también! ¡Sumió todo el mundo! Tú, al que entre por esa puerta, tiene que estar sumido. No queremos panzones aquí, baby. Llévate de mí. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay! ¡No te doy otra mano así! ¡Exacto! ¿Tú me entiendes? Estamos aquí en una sección de modelaje con Katy Maestra. ¡Ay! A mí me gusta el as de Katy, mira. ¡Wey! Espérate, no quiero golpes en esta vuelta. ¡Ríete bien para qué! ¡Uuuuuh! Baby, ya. Ya, tú puedes, tú puedes, Stephanie. Llévate de mí, que yo sé de esto, baby. Dale. Estamos aquí, baby. Liberación, pura ruta. ¡Uuuuuh! ¡Ay, hermanito! Y lo de atrás. Usted está en atrás, pero me cae bien. Usted está en atrás, pero está en adelante. De verdad. Vamos con pila de grasa, ya tú sabes. Encendido con la verdadera bebida rotada, baby. ¡Halo como tú quieras, pero halo! ¡Mire ese pasito de aquel! ¡Mira que es Charlie! ¡Me lo estáis! ¡Vamos a quererlo! ¡Ponese ya primero, baby! ¡Vamos para la zona! ¡Vamos a sonar la zona, baby! ¡Y tú sabes que sí! Diablo, ¿por qué no pusieron eso allá? ¿Tú me entiendes? Oye, insólito, oye, eso es lo que me gusta. ¡Es sagrada! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! pero el año nuevo con la gran cita baby que iba a liberación los poderes la grasa la esencia un brindis que iba la liberación no logramos si baby gracias totales y los fuentes oficiales ya lo está pobre esta vaina me voy a mudar el barrio en este año que viene me quille